Tu me llevas a otra galaxia, tu belleza me impresiona beba Que linda tu destreza, como te mueves princesa Y aún no se me dan ansias, de tocar tu cintura beba De la forma en que vienes y vas, forma en que bailas Siento que me voy en un viaje contigo, que no se entere tu marido Que estás a fuego conmigo Siento mami que tu me elevas al cielo, cuando ando viviendo en un infierno Que rico me siento cuando te tengo Un escape contigo Un escape contigo Un escape contigo Dándote cariño Dándote, dándote Aprovecha el tiempo Nadie va a saber De tu y yo Nos vemos en secreto Me llamas y contesto Vives con tu marido Lo mantienes en discreto No te brindo flores Y no me comprometo Él te da la plata Y yo te doy tu puesto Eres tan mala Pero tan dulce Chispas en tus ojos Cuando se apagan las luces Amor de preferencia Hasta la madrugada Hasta la madrugada En la noche indicada Hago que muerdas la almohada Un escape contigo Un escape contigo Un escape contigo Dándote cariño Dándote, dándote Oh, 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 oh Yeah Na, 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 na Aprovecha el tiempo Nadie va a saber De tu guío Tony Rivera Ja ¿Y qué te espera? Música buena Babilloso Los mire, mire Ja J-AX Ja The Foundation Aquí somos calle Pero elegante Música 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 Música